La poesía se llama Matrices Entendidas a la Ustanza Aguilera y es para Luis González, el maestro de voz. Repetimos que en este viento añejas matrices curadas en la memoria oculta de nuestra alma, desentrañamos fuertes aromas cuando nos hacen tambalear y caer con dureza, o cuando ahogan con sus manos nuestro cuerpo, lanzándolo al vuelo. Llegaron y marcaron la brillante frontera donde el instante apellido, lo indeterminado propio, recibió las primeras formas de daros de acuerdo, con bocas, lamenta y las pasiones que mantienen águas, alecha, anteés, tumultuosa fragancia, karma sin mayor duración, la desnacimiento y la muerte de alguien, así como tú, así como yo. Se activan al reconocer simetrías en el otro, provocador de la fe inminente del deseo, marea alta de hormonas, clave cardiovascular alterada, pérdida de aliento, venidas y calzadas, de pacientes hormonales, glándulas sebáceas secas y relajadas, despertando en pulgarines, comadeo sanguíno, a la zona más íntima del cuerpo, al aturdimiento y del vuelo, nos asusta y atrae su sabor salvaje, rápido, urgente, mágico, encarnan expresas como el vino y la sangre, desconcertados recibimos su impacto, chocamos contra el otro, lastimando heridas sin dificultar, proyectando rabia y desesperación, espumándonos al cenote, donde cuerpo y alma se desmembran, como caídos de las torres generales. Os celebramos el momento continuo en Cairos, cuando reconocemos, el otro, el complemento de una esperamatriz, profesora al vuelo. Jardineros ambos, que la autoridad abierta al futuro, semejante a un nuevo apellido, de Gustavo Pavela. Pero, amudo, la cejamos, quien, quien vecina, sin amigar, que ya estaba profunda de nosotros, definitivamente, deseando la gracia del palacio, de los libertados, ya aquí, patinando a los goles de la piscina, de su caer. No sé si en estas líneas, me hablo o me hago. No sé si me acompaña, el hilo de Ariadna, necesario para sollear, el laberinto de los casados, la cuya cuero, en que tú le caminas, hermanos, al otro lado, que los creen. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.